¿Qué tal compañeras? ¿Cómo están? Buenos días. Preocupación e indignación es lo que se vive en la escuela del Touring Club del INSEE. Porque como bien lo hemos visto en el informe, de la noche a la mañana les han avisado que se quedan sin trabajo. Solamente van a estar en ese lugar hasta el 23 de este mes. Y todo empezó ayer cuando personal de seguridad privada ingresó al local y cortó las clases abruptamente. Estaban ahí los profesores y también los alumnos. Hoy temprano los alumnos empezaron a llegar a las 6 de la mañana para poder llevar sus clases con normalidad. Sin embargo, se encontraron con un comunicado como este. Le vamos a mostrar. Se le comunica al público en general que el último día de operaciones de la Academia de Manejo será el 23 de julio. Y que a partir del 14, es decir, a partir de hoy, se le va a devolver el íntegro del dinero a todas las personas que están inscritas. Es decir, los alumnos que también inician clases semanalmente en este local se han visto perjudicados. Más de 70 trabajadores se van a quedar en la calle. Y lo que ellos reclaman es que el Ministerio de Transportes pueda revertir de alguna manera esta norma o en su efecto que los indemnicen y los liquiden conforme a ley. Un grupo de trabajadores ha salido a protestar. Hemos estado desde muy temprano en este local en el INSEE. Y vamos a conversar con la señora Norma Peña. Ella es trabajadora y tiene 35 años acá. Señora Peña, ¿cómo está? Cuéntanos, ¿cuál ha sido la sensación de la noche a la mañana? Toda una vida de trabajo se ha ido al tacho. Bueno, sinceramente, buenos días a todos ustedes. Para nosotros ha sido una preocupación y un gran malestar venir a trabajar estando normalmente. Y después de menos de dos horas, cuatro horas, nos hemos quedado sin trabajo. Y eso todo por el Touring Automóvil Club del Perú. Al señor presidente del directorio, señor Iván Diboz, le solicitamos a usted que por favor tenga la amabilidad de hoy día recibirnos como hemos quedado y que esto llegue a un buen puerto, un entendimiento. Pero no es la única persona. Ella tiene 35 años laburando en esta empresa, pero también el señor Galvez tiene 20 años, me decían. 25 años laburando desde la antigua escuela Marino Tabuso hasta la fecha, cambiando de nombre en diferentes oportunidades, ¿no? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué siente usted? Aparte de impotencia, rabia, me contaban algunos de sus colegas. Encomodidad tremenda, señor, que se quede sin trabajo de la noche a la mañana, a punto casi de jubilarme y me quedo, pues, desamparado, ¿no? Esa es la situación. Son varios, en realidad, los profesores que están protestando en estos momentos. Justamente vamos a conversar también con otra de las profesoras. ¿Cuál es el pedido concreto que tienen ustedes? Mire, concretamente tenemos dos pedidos. Por un lado, exhortar al Ministerio de Transportes para que revierta esta medida que ha obligado a cerrar la escuela. Y por otro lado, si no se puede dar eso, que por lo menos el Turing cumpla en indemnizarnos. Confiamos en la institución a la que hemos dado tantos años, tanto prestigio, tantas generaciones de conductores responsables que venimos formando para que de la noche a mañana la mejor escuela sea cerrada abruptamente, no nos parece justo. Esperamos que nos indemnicien como corresponde. Sí, escuchamos. Eduardo, sí. Bueno, la norma a la que hacen referencia los trabajadores y por la que finalmente la escuela del Turing es cerrada, en realidad no se emitió de la noche a la mañana. Esto tiene poco más de un mes porque el objetivo es que no sea juez y parte del Turing. Es decir, no sea escuela, es decir, no enseñe a manejar a las personas y luego también sea encargada de evaluarlas para darles la licencia de conducir porque evidentemente no sería justo convertirse en jueces y al mismo tiempo ser parte del proceso. Eso por un lado. Por el otro está, sí, el asunto social. Es decir, que se liquide la empresa y que los trabajadores queden en la calle. No se les dio un plazo a la empresa para notificarles con el debido tiempo para que puedan de repente buscar un trabajo adicional. Y también está el tema de los beneficios sociales. Es decir, eso ya es un tema privado que van a tener que discutir en el Ministerio de Trabajo. Porque una cosa es lo que señala la norma y otra cosa es lo que la empresa privada tiene que hacer con sus trabajadores y que también la ley laboral les obliga. Sí, la pregunta puntual en realidad es, ¿les habían notificado, tenían ellos conocimiento de esta norma que fue publicada el 23 de junio? A pesar de que la norma fue publicada, como bien dice, el 23 de junio, en ningún momento el Turi nos comunicó el cierre. Hasta el día de ayer recién se ha publicado, se nos ha comunicado de que va a cerrar las operaciones, de que no va a haber más clases. Y ni siquiera por voluntad de nosotros, porque nosotros decíamos continuar, ¿no? Sí, claro, pero eso es imposible porque justamente la norma establece, como repetimos que ustedes, el Turi en sí, ya no puede seguir dando las clases. Y lo que daba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era un plazo de 30 días para que esto suceda. Por eso es que entendemos que la empresa, la institución les ha anunciado que solamente trabajarían hasta el 23. En ningún momento durante estas semanas de la publicación de la norma, ¿se les dijo que esto iba a suceder? No, en ningún momento había ningún pronunciamiento. Acá está el documento en el cual el día de ayer, de manera bruta, han traído personal de seguridad, impidiendo inclusive en algún momento la salida de los carros, porque había un vehículo obstaculizando la entrada y la salida. Y no entendemos por qué tanta, digamos, violencia en un acto que simplemente era comunicarnos con tiempo, indemnizarnos y cumplir con forma de ley simplemente. Sí, entendemos, pero ante la emisión, ante la publicación de la norma, que fue público, esto, repetimos, fue emitido el 23 de junio, ¿ustedes ya sabían lo que iba a suceder? ¿No se inquietaron y trataron de conversar con la gerencia? Sí, en todo momento hemos estado tratando de coordinar para ver si hay alguna posibilidad de revertir esto, pero vemos que en realidad no hay ni siquiera la voluntad de poder conversar con las autoridades, porque pensamos que esta norma es antitécnica. Ninguno de nosotros se dedica a evaluación. El centro de exámenes queda acá a 20 kilómetros. O sea, ni siquiera nosotros tenemos un evaluador dentro de la plana docente y no entendemos por qué esta norma no ha sido pensada. No es una norma técnica realmente. Bueno, eso se debió... Pamela, a ver, compañeras. Sí, Edward, para terminar. Justamente ha llegado un caballero en compañía de su hijo para inscribirlo en la escuela y él no tenía conocimiento de lo que viene sucediendo. No, no, no tenía más conocimiento. No se ha mudado con la sorpresa, más bien, de lo que está pasando ahorita, ¿no? Queríamos que mi hijo pueda inscribirse, pero lamentablemente no. No sabemos a qué se debe. Bien, Edward. Y este caso, compañera, se replica porque muchas personas nos dicen que han estado llegando ayer por la tarde y nos imaginamos que también hoy a lo largo del día se van a llevar esta sorpresa. Claro, por un lado están los trabajadores que se quedaron sin trabajo y por el otro lado están los usuarios que deben estar también confundidos porque ahora no saben a dónde acudir. Entiendo que deben ir directo a Conchán, pero ya les estaremos informando sobre estos detalles. Muchísimas gracias, Edward.